Y dice así, y dice así. Vi la luz y me seguí de todo el odio que había en mí. Tanto solo. Vi la luz y me seguí de todo. El odio a Dios que había en mí. ¿Qué será de mí, de mi jardín? Sin tu alma burulando en el aire. Sin alma que acaricie mis mares. Al despertar. Nunca escuché una canción tan desolada. Como la que cose mis neuronas reventadas. La quiero borrar. La quiero sacar. Antes de que acabe viendo jirafas rosadas. Trato de correr por los pasillos subterráneos. Entre los hash de los esqueletos que voy pisando. No conviene perder el equilibrio biel. Porque de tantos cráneos los muros están electrificados.